Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Parigüeleando con Voz, la última emisión de esta semana, es viernes, viene el fin de semana, pues el deseo de nosotros para que lo vivan felices, que tengan muchas cosas que hacer este fin de semana, por ejemplo en Medellín, Ave María, mañana es el Día del Juego y hay una jornada bien interesante desde las 8 o 9 de la mañana hasta por la tarde en el Aeroparque Juan Pablo II, el juego fundamental como la leche materna, sobre todo cuando hablamos de aprendizaje, de conocimiento, de descubrimiento del mundo. Muy bien, Parigüeleando con Voz de Telemedellín, el programa de los finales de las tardes para conversar, para hacer tertulia, pero principalmente para enterarnos de muchas cosas que de un modo u otro nos ayudan a mejorar la vida como personas y como ciudadanos. Los saludamos Natalia Roldán Villegas y Luis Alirio Calle. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos Parigüeleando con Voz. Ayer tuvimos un programa muy lindo con la Fundación Integral y ellos estuvieron hablando de una obra de teatro que les quiero recordar, se presentará este lunes 17 de julio en el Teatro Metropolitano. La obra de teatro se llama La Ciudad Merecida y habla de la inclusión. Las presentaciones son a las 5 y media y a las 8 de la noche, todavía hay boletas. Los que quieren ver esta obra, concientizarse o quieren disfrutar de una obra muy linda, ya saben, no es sino llamar al Teatro Metropolitano y conseguir sus boletas. También les quiero comentar algo, una noticia muy linda de acá de nuestro canal. No sé si recuerdan, el año pasado tuvimos un programa muy lindo proyectado los viernes a las 8 de la noche. Nuestra querida colega, directora y presentadora Cristina Serna vuelve a comenzar con este proyecto y entonces están buscando que todos los muchachos que están estudiando comunicación social o comunicación audiovisual y tengan proyectos que quieran mostrar, que quieran mostrar en nuestro canal, las inscripciones están abiertas. Entonces, chicos, ustedes van a www.telemedellin.tv y allí está el link para que empiecen a entregar toda la información y puedan participar. Cristina y su equipo hacen una selección y entonces luego se hace el documental. Recuerdo mucho, por ejemplo, un documental que hicieron con los mineros de Amagá. Hubo una crisis muy grande con los mineros porque hubo una explosión en 1977 y entonces una niña de la Universidad de Medellín contó la historia y contó la historia también con uno de los sobrevivientes. También he hecho ese trabajo, es hermoso, es para que lo vean, es para que los trabajos de la gente no se queden empolvando una biblioteca o el cuarto útil de la casa o la mamá encartada. ¿Qué voy a hacer con esto? Para que se vean esos trabajos que se hacen con tanto amor y tanta pasión. Entonces, proyectados, www.telemedellin.tv Ay, no, es que yo no tengo, pero mi hijo tiene, mi primo, mi sobrino. Vea, aquel primo de aquel primo que está estudiando comunicación, Jefferson, que nos oye todos los días desde Santa Fe de Antioquia. Entonces, bastante bullita porque este año proyectados viene con toda. Muy bien, Natalia. Hoy es 14 de julio de 2017. Ese mismo día, pero de 1789, o sea, hace 228 años, y por esa razón hoy es el Día de Francia, el Día Nacional de Francia. Se produce la toma de la Bastilla, que significó el fin del absolutismo, por lo menos en Francia y de ahí para adelante en toda Europa. Y comenzó la Revolución Francesa, de influencia, por lo menos en lo que conocemos como mundo occidental. La Revolución Francesa sentó las bases de la democracia moderna. y alternativas, o dio origen a alternativas políticas fundamentadas en el principio de la soberanía popular. Día Nacional de Francia, hoy 14 de julio. Y miren esta, hoy 14 de julio es el Día Mundial del Desnudo. Hoy las playas nudistas están llenas, y se estableció en parte, por muchas razones, pero una de ellas es el retorno al paraíso terrenal, el Día del Desnudo, o de estar desnudo. 14 de julio de 1976, es abolida en Canadá la pena de muerte. 14 de julio de 1995, en Estados Unidos aparece el ya famoso formato MP3. En 1913, 14 de julio, nació Gerald Ford, presidente número 38 de Estados Unidos. Y también en esa fecha, pero de 1918, nació Igman Bergman, reconocido cineasta sueco. En 1816, 14 de julio, Natalia, falleció Francisco Miranda, prócer venezolano, por algunos o por muchos historiadores considerado el verdadero libertador, Francisco Miranda. En 1881, 14 de julio, murió Billy Dick Kitt. Famoso forajido y pistolero de Estados Unidos, que ha dado mucho al cine, ¿no? En 1954, 14 de julio, murió Jacinto Benavente, dramaturgo español, premio Nobel 1922. Y en 2003, 14 de julio, falleció Compay Segundo. Guitarrista y cantante cubano, reconocido juglar en toda América Latina, Natalia. Muchas gracias, Luis Salirio. Bueno, yo no sé si ustedes de pronto han viajado, quieren viajar, pero cuando uno quiere ir a otros países, lo primero que tiene que ir a buscar antes de empacar, antes de comprar tiquete, es una libretica, que la llaman por ahí pasaporte. Esa libreta, ese pasaporte da a veces muchos dolores de cabeza, porque se ha cambiado. Entonces, llega uno al aeropuerto, no, ese pasaporte no le sirve, o no tiene la visa. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Hemos tenido algunos cambios en el pasaporte, nos van a esclarecer qué pasaporte debemos tener, si hay que cambiarlo o no, a dónde tenemos que ir, qué tenemos que llevar, qué citas hay que pedir, cómo se hacen. Todo lo que ustedes quieran saber sobre el pasaporte lo vamos a discutir aquí, a conversar, a paribuelear en esta tarde, en esta horita que nos queda, en esta menos de horita que nos queda. Entonces, recuerden, nuestras líneas 268-6033, 268-6033. Para hablar del pasaporte, que significa pasar por la puerta, ¿cierto?, pasaporte, y que tiene una historia bien antigua, está con nosotros Héctor Monsalve. Él es el director de la Oficina de Pasaportes de Antioquia. Estudió Administración de Empresas, se especializó en desarrollo regional y local, fue alcalde del municipio de Copacabana, en el norte del Valle de la Burra. Doctor Héctor, bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Luis Alirio, Natalia, toda la teleaudiencia de Paribueleando, con vos que no es poquitica, porque han acreditado este programa espectacularmente, y pues aprovechar la oportunidad para felicitarlos, porque no es fácil, no es fácil que un programa tenga buena acogida y este, doy fe de que sí. Pues usted sabe que en Paisa decimos, mi Dios le pague. Y en Paisa, amén por las ánimas. Amén por las ánimas. Oiga, usted debe saber que el pasaporte, o la primera, digamos, la primera noción que se tuvo de pasaporte, fue, digamos, más o menos por allá en el año 450 antes de Cristo. Imperio persa. Neemías, que es un personaje bíblico, que estaba en Persia, a él se le atribuye la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Él le pidió permiso a Artajerges I, el rey de Persia, para ir a Judea. Y él escribió una carta que decía, para los gobernadores más allá del río, pidiéndoles protección y un paso seguro a Neemías que no le pasara nada. Se dice que ese es el primer pasaporte, que se tenga noticia de algo en ese sentido en el mundo. Pero a algunos se le atribuye realmente el primer pasaporte verdadero, como lo concebimos hoy, al rey Enrique V de Inglaterra, que concibió una carta para que sus súbditos, cuando iban a otros países, la mostraran y los extranjeros supieran realmente quiénes eran ellos. O sea, que ese es como el origen que tiene el pasaporte. Vea qué historia y muchos pensarían, entonces, alguien diría, pero ¿por qué ponen tanta trama? ¿Por qué el pasaporte? Pero déjenme en un momentico. Eso no lo inventaron ayer tarde. Eso no se lo inventaron ayer, no se lo inventó la gobernación de Antioquia ni el ministerio. Se lo inventaron hace mucho rato. Vamos a esperar un momentico porque ya tenemos nuestra primera llamada. Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, paribuleando con vos. Oye, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya saco el pasaporte, Jefferson. Muy especial para Juliana Espino. Muy especial para todos mis colegas de Telemedellín. Soy estudiante mucho. Una abraza para todos ustedes. Y tan bello. Muchas gracias, lo mismo para ti. Me gusta para el invitado, ¿qué pasaportes debemos sacar cuando son tipos aéreas? Y entre otras entidades que hoy en día están usando más efectos de la parte aérea. Si no queremos viajar a San Andrés y queremos viajar a Santa Jena y queremos viajar a México, este pasaporte tenemos que tener más efectos para hacer esos requisitos. Gracias Jefferson, un abrazo muy grande ya Héctor te va a hacer claridad. Bueno, Jefferson, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que el pasaporte es uno solo. Sí, se saca y el pasaporte es para viajes de carácter internacional. A nivel interno acá de Colombia no requerimos pasaporte, ni para San Andrés ni para ninguna otra ciudad de Colombia. El pasaporte es cuando vamos a pasar de un país a otro y es prácticamente el documento de identidad que vas a tener en ese país donde llegues. Ese es el que tienes que sacar, es el pasaporte ordinario que es el actual, el de chip. Y con ese pasarías a cualquier país que no exija visa. Si es un país que exige visa, además del pasaporte, tienes que tramitar la visa para poder ir a ese país. Ejemplo, Estados Unidos que exige visa. Hombre, antes de hablar de lo que es, o sea, cuáles son los detalles técnicos en lo que hay que hacer para sacar el pasaporte. Una pregunta, ¿por qué hay pasaporte? Es decir, ¿por qué no sirve simplemente la cédula que tenga algún chip, algo especial que lo identifique a uno como un colombiano? ¿Para qué otro papel? Bueno, eso es regulación de carácter internacional. Cada país pues tiene un documento de identidad de su propio país que en Colombia es la cédula de ciudadanía para el tránsito dentro del mismo país. Pero cuando hay cambio de un país a otro, las regulaciones y las normas y las leyes son diferentes. En el pasaporte pues actualmente tiene un chip. En ese chip hay información biométrica y biográfica que permiten la plena identidad. Para nadie es un secreto pues que una cédula es más fácil de falsificar y de pasar. Pues entonces sería facilito que una persona que tenga, por ejemplo, problemas de ley se pueda ir a otro país con una cédula. Entonces los pasaportes pues afortunadamente ya tienen unas medidas de seguridad que permiten identificar a aquellas personas que de pronto quieran huir del país en el que tienen deudas con la justicia. Estamos pariweleando con vos, estamos hablando con Héctor Monsalve, director de la oficina de pasaportes de Antioquia. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos pariweleando con vos, esta tarde estamos conversando sobre el pasaporte, esa especie de peaje del mundo. ¿Cómo consigue uno eso? ¿Cómo se renueva? En fin, todo lo que haya que preguntar sobre el pasaporte. Tenemos una llamada, Natalia, usted la va a tomar, yo les voy a ofrecer tintico. ¿Quiere, Tinto? ¡Ay, qué delicia, Luis! ¡Claro, como todo pasa! Muchas gracias, claro, muy querido, muchas gracias. Tome la llamada de Andrés Pérez en la América. Andrés, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Gracias, buenas tardes. Adelante, Andrés, te escuchamos. Mira, yo tengo una pregunta. Yo tengo en la visa, perdón, en el pasaporte, tengo la visa americana, pero tengo la visa impresa en el pasaporte que no trae chip, pero no es el antiguo. Renové mi pasaporte. Mi pregunta es, ¿tengo que hacer el cambio de la visa al nuevo o puedo viajar con los dos pasaportes? Excelente pregunta, Andrés. Sí, se lo hacen muchas personas en este momento porque hubo ese cambio, pero tienen todas las visas en el viejo, entonces, ¿qué pueden hacer? Perfecto. Son dos procesos totalmente diferentes. La visa es un procedimiento y el pasaporte es otro. ¿Qué pasa? Que la visa la plasman en las hojas del pasaporte. Cuando ocurre que tengo la visa vigente, pero cambio de pasaporte para viajar a ese país donde tengo la visa, debo viajar con los dos pasaportes, en el que está la visa y en el otro. Si el pasaporte estaba vencido y hubo que renovarlo, pero la visa sigue vigente, viajamos con los dos. Recomendación especial. No vayan a permitir, ni ustedes lo hagan, grapar los dos pasaportes. ¿Por qué? Porque si tienen el pasaporte del chip y lo graparon, le pueden dañar el chip al pasaporte e inmediatamente lo devuelven del aeropuerto. Entonces, no vayan a cometer ese error, por favor. En ese caso, debe viajar con los dos pasaportes, no tiene problema. Luis, usted quería hacerle otra pregunta, algo que habíamos dejado antes como sin responder. No, yo creo que sí. Dijo ahorita, no, detrás de cámara. Ah, pensé que no la había quedado. No, yo había preguntado de la razón, pues por qué la razón del pasaporte y él nos explicó por qué. La cosa es que la cédula también registra antecedentes penales. La cédula también registra algunos antecedentes, pero no tiene tantos sistemas de seguridad como lo tiene el pasaporte. Como lo tiene el pasaporte. Sí, entre otras cosas, el pasaporte tiene un chip que te registra información biométrica y biográfica. Entonces, en la cédula es un poquito más difícil de identificar esos rasgos. La cédula a veces la montan y facilito de falsificar. En migración, en los aeropuertos, es más fácil de identificar cuando se lee el pasaporte. Biométrica es la información del ojo. Del ojo, de la cara, los rasgos físicos, todas esas cuestiones están en ese chip. Bueno, los que han sacado pasaporte saben, pues, dónde es y cómo hay que voltear. Pues, tienen por lo menos la información mínima y lo que tendrían que saber es lo nuevo que hay en materia de pasaporte. Pero hay personas que jamás han sacado un pasaporte y puede llegar la oportunidad. A ver, de coquito, ¿dónde se saca el pasaporte y qué se necesita para sacarlo? Perfecto. Entonces, vamos a empezar. ¿Dónde queda ubicada la oficina de pasaportes? Queda en la Alpujarra, en la Platea, primer piso, oficina de pasaportes. Ahí es donde se debe tramitar. No tienen necesidad de acudir a ninguna otra parte que a veces los tramitadores, los malintencionados, los usurpadores, cogen a la gente cautiva para que… Y les dicen, venga, yo le tramito. Eso no es así. Eso tiene que ser personalmente. Es allá. ¿Cómo se adquiere la cita? Nosotros estamos asignando, para que no se preocupen, más o menos 800 citas diarias. Eso es mucha cita. Estamos atendiendo entre 750 y 800 personas diarias, o sea que es facilito. Hay una plataforma a través de la página de la Gobernación, www.antibuquian.gov.co, por el link de pasaportes, ahí se adquiere la cita. No es sino meter el número del documento de identidad y ahí van a obtener la cita. La plataforma la estamos habilitando dos veces a la semana. Los días sábados se habilitan las citas del lunes siguiente, el martes y el miércoles. Esa plataforma está abierta a partir de las 7 de la mañana. Y los días miércoles está abierta la plataforma a partir de las 6 de la mañana para las citas de los jueves, viernes y sábado. Es decir, estamos atendiendo toda la semana, incluso los sábados. Solamente un sábado al mes no prestamos servicio porque hay mantenimiento de la plataforma. Entonces, es muy fácil adquirir la cita. Es facilísimo, allá van, los atendemos, estamos dando aproximadamente entre 11 y 12 citas cada 8 minutos. O sea que el proceso es ágil. Es ágil y la gente allá va muy satisfecha. O sea, para aquellas personas que no tienen fácil acceso al internet, no se preocupen. Si no pueden acceder, acérquense a la oficina de pasaportes que allá les ayudamos, pero no le den tiro a los tramitadores, por favor. Y le recordamos el teléfono, 409-90-00. Si usted no tiene internet, no puede, de pronto el internet lo tienes en el colegio o en la biblioteca, a las 7 de la mañana usted tiene que estar súper puntual para coger la cita, digamos la verdad. Entonces, si a las 7 de la mañana no puede estar ahí listico para coger la cita, entonces, 409-90-00. Pero 409-90-00, ahorrese la platica, la guarda, la cuida, no hay que pagar tramitadores en la gobernación. Están tratando de agilizar, están agilizando todo para que usted no tenga que pagar a otras personas. Pero si a propósito de eso, si yo no tengo pasaporte y voy a viajar, como no he sacado pasaporte, no sé, si me pasa el tiempo, ¿con qué tiempo de anticipación al momento de viajar tengo que sacar el pasaporte? Esa es una pregunta muy importante porque la gente a veces tiene la percepción que nosotros le tramitamos el pasaporte e inmediatamente se lo entregamos. No, recuerden que acá en Medellín ya no se están imprimiendo los pasaportes, eso se centralizó en Bogotá. Entonces, nosotros requerimos de cuatro días hábiles, ¿sí? Por cualquier problema, por ejemplo, de problemas aéreos que no nos lo manden de un día para otro. Pero generalmente, de un día para otro nos están llegando esos pasaportes. Por regla general, requerimos cuatro días hábiles, muy importante la pregunta de Luis Alirio, para que ese trámite lo hagan con buena anticipación, siquiera ocho días, que no dejen todo para última hora, que es mucho más costosa la sanción de aplazar un viaje que el mismo pasaporte. Así, claro, desde luego. Bueno, ¿qué pasa con los pasaportes cuando los falsifican? Mucha gente se preocupa, bueno, no se preocupa, hay gente malintencionada que los está falsificando. Entonces, ¿este chip ayuda para que la falsificación sea más difícil, para que la gente esté más tranquila viajando? Porque es que viajar a aeropuertos internacionales es angustiante, sobre todo en nuestra calidad de colombianos, que lastimosamente en muchos aeropuertos nos tratan tan mal. Correcto, eso es verdad, el chip, esa es una de las ventajas que tiene, como lo decíamos ahorita, información biométrica y biográfica. En la biométrica se logran identificar los rasgos físicos, el iris del ojo, todas las cosas, entonces es difícil de falsificar un pasaporte. Sin embargo, el que es tramposo, pues se las va ingeniando y se arriesga que en migración a la persona que le dieron un pasaporte falsificado, pues lo detengan y con todas las consecuencias que esto puede traer. Es un poquito complicado la falsificación de pasaportes, porque además de sacar el pasaporte debe traer los documentos a soportes y nosotros hacemos un filtro y fuera de eso el filtro de migración, no sólo cuando va a salir del país, sino del país en el que llega. Entonces es un poquito difícil, muy arriesgado el que asuma esas situaciones y tratar de salir en forma irregular del país. La recomendación es que sea todo, todo, todo bien hechecito, acérquense a los entes gubernamentales, Gobernación de Antioquia, Oficina de Pasaportes, si tienen dudas a migración, registraduría, todos estos entes estamos trabajando en forma armónica para que no hayan estas consecuencias de falsificación de documentos. Bueno, ¿qué hay que llevar a esa oficina para sacar por primera vez el pasaporte y cuánto vale? Sí, correcto, bueno. El costo del pasaporte sea para renovación o por primera vez sea para menor de edad, para mayor de edad, tiene el mismo costo, son 176 mil pesitos. ¿Eso lo establece el Ministerio de Relaciones Exteriores? Dos, ese costo está compuesto por dos factores, uno que es para la Gobernación de Antioquia, un cobro que hace la Gobernación de Antioquia en este momento por valor de 61 mil pesos y el valor del Ministerio de Relaciones Exteriores que es 115 mil pesos. Para las personas que hayan votado en las últimas elecciones, es decir, en el plebiscito, si tienen el certificado electoral que lo lleven, que les descuentan 11 mil 500 pesos por el mero hecho de presentarlo, ¿sí? Entonces, ahí se les rebaja otro poquito. Costo total del pasaporte, 176 mil pesos. ¿Y qué hay que llevar? ¿La cédula y qué más? Entonces, vamos, depende de la edad de la personita, es los requisitos, ¿sí? Si son menores de 18 años, necesariamente registro civil original, 17, un añito, un mes, un día, 17 años y 11 meses y 29 días, registro civil y tarjeta de identidad si es entre los 7 y los 18. Espere un momentico, por favor. Sí, pero el registro, si el registro es de otra parte y entonces no, ¿qué tiene que hacer esa persona? Listo, vamos a empezar. Entonces, con menores de 7 años, de 0 a un día menos de 7 años, deben de llevar registro civil original. Deben de ir acompañados del papá o la mamá, uno de los dos, con uno de los dos basta. Y papá o mamá debe llevar su cédula, ¿sí? Si no tiene el registro civil, si fue registrado, por ejemplo, en un consulado, tienen que pedir el registro civil original, notaría primera de Bogotá, porque en todas las que se registran en el exterior, allá llega el registro civil. O sea, que esas personitas si deben de tramitar con tiempo, porque es un trámite, mientras le mandan el registro civil, debe de hacerlo con tiempo. No hay forma de tramitar pasaportes si no es con el registro civil original. Ni siquiera una fotocopia autenticada sirve. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí. Original. Y eso tiene una razón de ser. Las fotocopias son susceptibles de ser falsificadas. El original tiene un poquito más de seguridad jurídica. ¿Sí? Entonces, lo que se requiere para menores de 7 años, registro civil original, ir acompañados de papá o mamá con su respectiva cédula. Si es entre 7 y un día menos de 18 años, requiere la tarjeta de identidad o la contraseña. ¿Ah, sí? ¿La contraseña sirve? Sirve siempre y cuando esté vigente y no haya llegado la tarjeta de identidad. Porque si me va con la contraseña, pero ya llegó la tarjeta de identidad, no le puedo tramitar. Tiene que ir por la tarjeta de identidad. Entonces, para esas personitas es tarjeta de identidad más registro civil original, más su papá o mamá con respectiva cédula. ¿Listo? Si es mayor de edad y es contraseña por primera vez, debe llevar registro civil original y contraseña. Si ya tiene la cédula, simplemente la cédula. Simplemente la cédula. Y la platica. No le olvide la platica. Estamos pariweleando con vos, pero vos estás como muy callado. Recordá la línea 268-6033, 268-6033. Estamos hablando de los pasaportes. Ah, tenemos una llamada desde Copacabana. Henry Tavares. Vea, me escuchó. Qué rico. Henry, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Aló. Henry, buenas tardes. Adelante, Henry, te escuchamos. Adelante. Mire, yo era para preguntarle a Héctor, si es de aquí colega de Copacabana. Sí, señor. Exactamente. Y a preguntarle a Héctor que si es también aquí colega de aquí de Copacabana. Sí, señor. Claro, yo soy de Copacabana. Era para preguntarle, yo tengo el pasaporte que ya se me venció. Sí, señor. ¿Qué necesita saber? Don Henry, mérmele el volumen a su televisor o si no, no nos vamos a escuchar bien. El pasaporte que lleva para renovar el nuevo. Si lo tiene, lo ideal es que lo lleve, porque nosotros cuando vamos a renovar un pasaporte anulamos las hojas en blanco que hayan quedado del anterior vencido. ¿Con qué propósito evitar que ese pasaporte, como ya no se está utilizando, sea utilizado para falsificación? Entonces, lo ideal es que se lleve. No es requisito necesario, pero sí es conveniente. Bueno, estamos pariboleando con vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Esto es Pariboleando con vos. Estamos hablando esta tarde, conversando sobre el pasaporte. ¿Qué se necesita para el pasaporte, para renovarlo? Bueno, sí, para renovarlo, doctor Héctor. ¿Qué papeles? Usted nos estaba diciendo que hay que llevar para sacar el pasaporte por primera vez. Para renovarlo, ¿qué hay que hacer? ¿Y por qué hay que renovarlo? ¿Cuándo? Listo. ¿O cuáles pasaportes hay que renovar? Correcto. Muy interesante también esa pregunta. Bueno, yo les hablé de los requisitos para sacar el pasaporte por primera vez. Cuando hay que renovar, haga de cuenta que lo va a sacar por primera vez. Es decir, los requisitos son exactamente los mismos. Y hay que renovarlo. ¿Y hay que llevar el viejo? Hay que llevar el viejo, por lo que dije ahorita. Cuando se venció el plazo de un pasaporte o cambié de documento de identidad, que enseguida hablamos de ese tema, pues lo ideal es anular las hojas en blanco que quedaron para poder evitar fraudes con ese pasaporte. Recomendación, cuando viajen, sáquenle fotocopia al pasaporte, por lo menos para que tengan los datos del pasaporte en caso de que tengan que poner una denuncia por pérdida, robo, cualquier cosa. Usted me adelantó la pregunta. Si uno está viajando, entonces está en otro país, se le pierde o le roban el pasaporte. Yo también la tenía. Sí, es que es muy miedoso. Si a usted le pasa eso, ¿a dónde tiene que ir? Yo estoy en París y se me perdió el pasaporte. ¿A usted le pasó? Se me quedó en un taxi. No, no, no me pasó, pero me pregunto. Es un supuesto, sí. Bueno, en caso que ocurra eso, pues les toca tramitar pasaporte en el país donde están a través de las embajadas. Es un trauma bastante grande, pero es la alternativa para poder salir de allá, tramitar el pasaporte en la embajada de allá, con el denuncio y toda la cosa. Por eso la recomendación de que es bueno que por lo menos tengan la fotocopia para que las autoridades de dicho país vean que sí existía un pasaporte. Y esa vuelta es demorada. Imagínese que yo tengo que viajar hoy porque mañana retomo el trabajo. ¿Allá me toma cuánto tiempo es? Pues eso es muy relativo en cada país, pues depende de la tramitología y las cosas que haya que hacer allá y dónde esté ubicada la embajada. Pero ese sí es un trauma bastante grande, pues eso sí es muy delicado y la recomendación es que pongamos mucho cuidado con ese documento. Cuídenlo como si fuera la tarjeta bancaria y como si fuera su propia cédula, porque los traumas en el exterior cuando se pierde un pasaporte son muy, muy grandes. Lo llaman riñonera, como una correíta con una bolsita, puede ser de plástico para que no sea muy incómodo, pero ahí meta el pasaporte, el dinero, las tarjetas dentro del blue jean para que esté muy protegido. No crea que en otras partes no roban, allá también roban mucho. Tenemos una llamada desde Robledo. Yerly Alzate, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Hola, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Yerly. Bueno. Adelante, Yerly. Muchas gracias. Mi pregunta es... Yerly, adelante. Bueno, mi pregunta es, yo tengo cuatro menores de edad, ¿cierto? Y mis planes son para viajar para otro país con ellos. Yerly, y a todas las personas que nos están llamando, ustedes saben que este es su consultorio, que queremos contestarles, pero si ustedes no le bajan completamente el volumen al televisor, no los podemos oír, no nos podemos comunicar. Entonces, por favor, cuando nos llamen, le bajan todo el volumen al televisor y así sí se pueden escuchar. Entonces, Yerly, adelante, si estás ahí, nos cuentas qué necesitas preguntar. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, entonces, yo quiero salir del país con mis hijos. En este caso, ¿qué me tocaría hacer? Sacarles el pasaporte a ellos, igual como yo saque el mío, hacer todo el proceso, cancelar el mismo dinero. Tendría que pedir un permiso. O sea, directamente mi pregunta es, ¿me toca pedirle un permiso al padre de mis hijos para salir del país con ellos? ¿Dónde me tocaría hacerlo? ¿Qué me tocaría hacer? Muchas gracias, Yerly. Gracias por paribolear con nosotros. Yerly, sí, para poder, para sacar, primero vamos con lo del tema del pasaporte. A los cuatro hijos les tienes que sacar el pasaporte para poder sacarlo del país. Y son todos los trámites, como lo dijimos ahora, dependiendo la edad de cada uno, y el costo son 176 mil pesos por cada uno. ¿Sí? Un descuentico por cuatro. No. Esos son valores establecidos por el ministerio y por la gobernación, es imposible. Entonces, tiene que hacer el trámite para los cuatro. Para tramitar el pasaporte de los cuatro menores no necesita el permiso del papá. Puede ir papá o mamá a tramitar por los niños. Para salir del país por tratarse de menores de edad, sí requiere un permiso para poderlo sacar. Y en el permiso debe decir para dónde los va a sacar, en qué periodo los va a sacar, y es a través de Migración Colombia. Entonces, ese es otro trámite, aparte de pasaportes. Requiere el permiso de los papás de ambos cuando vaya a salir del país. A ver, antes que quede claro, para yo sacar el pasaporte del hijo mío, menor de edad, yo voy a la oficina de pasaportes y llevo los papeles pertinentes y me dan el pasaporte. Pero para sacarlo sin el permiso de la mamá, o sea, esa vuelta es en otra parte. Exacto, o sea, el pasaporte es un documento de identidad para el exterior, que lo puede tramitar, en el caso de los menores, en compañía de uno de los dos papás. Para salir del país requiere, si va a salir con un papá, requiere el permiso de la mamá. Si va a salir con la mamá, requiere el permiso del papá cuando se trata de menores. Eso sí es indiscutible. Sin ese permiso no lo dejan salir. No lo dejan de salir del país. Y tiene que ser autenticado. Había una llamada, pero no quisieron salir al aire. Decía esta persona, ¿qué pasa con los adolescentes? Porque si un muchacho tiene 15 años y saca su pasaporte, ahorita vuelve y lo tiene que sacar a los 18. ¿Lo tiene que volver a sacar? ¿O tiene que volver a pagar la plata? Correcto. Que era la parte de la otra pregunta que no respondimos ahorita de Luis Alirio, que cuánto duraba el pasaporte. La vigencia de los pasaportes es de 10 años. Esos 10 años son relativos. Porque si un niñito lo saca al primer año de nacido, a los 7 años ya va a tener tarjeta de identidad. Primero el niño se identificaba con registro civil. Entonces ese es el documento que aparece en el pasaporte cuando lo sacó. Pero al tener tarjeta de identidad ya no aparece RC, aparece TI. Entonces tiene que cambiar de pasaporte. Es decir, si un niño saca pasaporte a los 6 años, a los 7 años lo tiene que cambiar. Si un muchachito a los 17 años y medio sacó pasaporte, a los 18 años lo tiene que renovar. Cuando cambiamos de documento de identidad, tenemos que cambiar documento el pasaporte. Y vale el mismo valor. ¿Es conveniente sacar pasaporte aunque uno no tenga planes de viajar por el momento? Pues es como yo digo folclóricamente. Luis Alirio, si te invita aquella para el exterior y no tienes el pasaporte, va a invitar aquel. Ay, Dios mío. ¿Cómo les parece el chistecito? Bueno, venga, no se me rían mucho. ¿Cuánto tiempo se demora? El que no está preparado se lo llevo. Claro, se pierde un viajecito. No, la verdad es que no sabemos cuándo tenemos la oportunidad de viajar o un paseo familiar o alguien nos invitó y no tenemos el pasaporte. Ahí en la oficina se han presentado situaciones muy, muy malucas. Porque de pronto el esposo le va a dar un viaje sorpresa a la esposa y resulta que le dice el día del viaje. O una oportunidad de trabajo, o una oportunidad de trabajo. Le dice el día del viaje y allá van al aeropuerto y los devuelven porque tenía el convencional. Ha ocurrido y muy seguido. Entonces, es conveniente que aquellas personas que por lo menos a corto plazo tienen la intención de viajar tengan el pasaporte. Vamos al barrio Santa Fe que allá está Margarita Mendoza. Margarita, buenas tardes. Parigüeleando con vos. ¿Cómo están? Y yo parigüeleando aquí con ustedes también. Ah, qué bueno. Alirio, que lo amo y lo estimo mucho, que nos conocemos desde que él estaba jovencito y yo ya estaba mayor. Porque ya le voy a cumplir los 88 años y todavía me gusta viajar. Pero tengo el pasaporte vencido. Y ya he ido varias veces a la Alpujarra y entonces el policía me dice no, eso tiene que ser por internet y que yo no sé qué. Y entonces, usted sabe que ya uno, ya con la edad de uno ya no tienen internet, ni tienen nada. Entonces me devuelven y para no tenerlos que insultar, entonces mejor no vuelvo. Entonces yo quisiera que de pronto me tuviera como alguna, como una posibilidad de entrar fácil. Bueno, doña Margarita, Alirio, te amo, te quiero mucho, un abrazo. Muchas gracias, Margarita. Margarita Mendoza en el barrio Santa Fe. Bueno, vea, doña Margarita, pues ya ahorita habíamos dado una línea telefónica para ayudarle a aquellas personas que no han podido acceder a la cita. Héctor, se la damos 409-90-00. Pero, para que vaya más a la fija, diga Margarita Mendoza, lo necesita en la portería y pregunta por Héctor Monsalve, el director, y yo personalmente la atiendo y le ayudo a conseguir la cita por internet ya mismo el día que vaya. Sí, dígale al policía que no sea berriondo, que no la devuelva, que yo la estoy esperando. ¿Listo? Muy bien. Y si usted de pronto sale y va Margarita otra vez hasta la Alpujarra y usted estaba haciendo una vuelta, mejor darle un correo. No, si de pronto yo salgo, pregunta por mi secretaria y ella con mucho gusto la atenderá. Ella se llama Alejandra Moncada y yo le cuento el caso para que no me la vayan a devolver. Muy bien, Alejandra Moncada. Margarita quedó muy bien atendida, muy, muy VIP. Nos hemos contado que hay tres clases de pasaportes, el convencional, el de lectura mecánica, el electrónico, ya hemos hablado. No, hablemos que es la diferencia entre el convencional y el ejecutivo. Correcto. No, son dos temas diferentes. Hay tres clases de pasaportes, ya los mencionó Natalia, que son el convencional, que ese ya no tiene validez. Ese, aunque tenga fecha vigente, no permiten en ningún aeropuerto porque no hay forma de leerlo. Ese es el de hoja rosada, que era con la fotico pegada. Ese, definitivamente, aunque tenga la fecha vigente, no sirve. El pasaporte de lectura mecánica, que es al que ustedes les tomaban la foto y es de hojas verdes, ese está válido todavía, hasta su fecha de vencimiento. Ese todavía no tiene el chip. Y el de lectura electrónica, que es el que tiene el chip, el último, esos son los dos válidos por ahora. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo tiene para vencerse el de chip? Hasta la fecha de vencimiento. Son ocho años. Son diez años. Diez años. Pero acuérdese con las excepciones que dijimos ahorita, cuando había cambio de documento de identidad, hay que cambiarlo así esté vigente. Recomendación especial, que esto no lo tiene en cuenta nadie, uno trata muy mal el pasaporte. El mero hecho de deteriorar las hojitas o la pasta, en migración los devuelven. Por favor, mantengan eso muy, muy nuevecito, melito, sin rayones, sin enmendaduras, sin ganchos, sin absolutamente nada. Tiene que ser muy, muy bien conservado. Un pasaporte vale mucho, hay que sacarlo muchas veces, entonces, a cuidarlo bastante. Estamos hablando de los pasaportes en Paribuileando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Esto es Paribuileando con Vos y estamos conversando sobre el pasaporte. Todas las preguntas que tengan sobre cómo se saca este documento y qué pasa cuando se pierde o cuando hay que renovarlo. Bueno, todo lo que haya que preguntar. Vamos a Guayabala, allá está Jesús Calderón. Jesús, buenas tardes, Paribuileando con Vos. Muy buenas tardes, José Lirio. Buenas tardes, hombre. A pedirle un gran favor. Resulta de que, viendo este programa, y el pensado mío es viajar en diciembre, a mediados de diciembre, yo extravía mis pasaportes, porque tenía dos pasaportes, el de la señora y el mío, que los sacamos a hacer en el 2010, pero entonces en este momento yo formulé un denuncio y quisiera saber si yo les requiero de visa para viajar a México o simplemente con el pasaporte. Muy bien, don Jesús Calderón, en Guayabal, doctor. Ay, déjenme decir una cosita, ya que dijimos Guayabal, en Guayabal vive doña Luz Marina Osorio, que nos llamaba muchísimo, doña Luz Marina, ¿qué le pasó? Esperamos que esté muy bien, era un saludito para ella, porque se acuerda que nos llamaba mucho, ¿será que no sabe que estamos en segunda temporada? ¿O sería que viajó? ¿Será que viajó sin pasaporte? Hágale pues, ahora sí le respondemos. Bueno, don Jesús, usted ya hizo lo principal que era colocar la denuncia de la pérdida del pasaporte, pero no es sino que vaya y le renovamos el pasaporte, los requisitos son llevar la cédula, si va a sacar el de su esposa y el suyo, pues van los dos con la cédula y allá les expedimos el nuevo pasaporte y ese nuevo pasaporte automáticamente anula a los anteriores que hayan tenido y ya ahí con ese puede viajar. Para México no se requiere visa, con el pasaporte tiene. ¿Qué pasa si la cédula se ha perdido, extraviado, la han hurtado, qué deben hacer? Bueno, si la cédula se pierde, la han extraviado o simplemente se la robaron y están esperando el pasaporte, pues ya tramitaron el pasaporte para reclamarlo, pues con el denuncio y la contraseña, el duplicado de cédula pueden ir a reclamar el pasaporte. Para reclamarlo, ¿es con la cédula? Es con la cédula y es importante aclarar que ese pasaporte única y exclusivamente se le entrega a la persona que hizo el trámite, es decir, si yo tramite el pasaporte no lo puede reclamar mi hermano. Para los casos de los menores de edad, solamente reclama el pasaporte del menor de edad la persona que haya hecho el trámite con el menor de edad, es decir, el papá que tramitó o la mamá que tramitó con el menor. ¿Y si a uno se le perdió la cédula para ir a... ¿no se lo entregan? Bueno, pues es un poquitico más traumático. Si tienen la ocasión de ir a sacar el duplicado de cédula, con el duplicado se les puede entregar. Y si no, pues miramos el caso puntual, hacemos ciertas corroboraciones de que sí se trate de la persona que tramitó y habilitamos la entrega con la huella digital. Hombre, ¿cuál es la diferencia entre pasaporte ordinario y pasaporte ejecutivo? Muy bien. Luis Alirio, pues ahí la diferencia única y exclusivamente es la cantidad de hojas. ¿Sí? Es decir, el pasaporte ordinario cuenta con 16 hojas, 32 páginas. El ejecutivo tiene 8 páginas, 8 hojas más, es decir, 16 páginas. Pero el ejecutivo es... El ejecutivo tiene un costo de 90 mil pesos más, es decir, ya vale 266 mil y la diferencia es que eso es utilizado por personas que viajan demasiado, que se le acaban las hojas, entonces mejor hacen la inversión de una sola vez por 16 páginas más porque están viajando permanentemente, entonces apenas se acaban. Empresarios. Correcto, eso lo utilizan más que todos los empresarios, jugadores. Pero no lo tienen que demostrar, no hay requisitos que tengan que demostrar el pasaporte ejecutivo. El que quiera solicitar pasaporte ejecutivo simple y sencillamente consigna 90 mil más y tiene el ejecutivo. Porque alguien puede no hacer nada pero tiene mucha plata y viaja acá 8 días a países distintos. Correcto, así es, entonces el pasaporte aunque dice la vigencia son 10 años pero yo le agoté todas las hojas, me toca hacer el trámite nuevamente y hacer el pago nuevamente. A mí me gustaría como que usted le contara a la gente de lo fácil que está haciendo el trámite allá en la gobernación como es de ágil, que no es a ir a hacer filas, que de verdad a la hora que usted le pone la cita a esa hora entra y que se hace muy rápido para que la gente se anime a sacar el pasaporte y de verdad cuando tenga una oportunidad pueda viajar tranquilamente. Bueno, la verdad es que la cultura en la oficina de pasaportes ha cambiado mucho y la agilidad del equipo de trabajo que pues valga acá darle los agradecimientos a ese excelente equipo de trabajo que tenemos en pasaportes se ha mejorado mucho, mucho, mucho el servicio la gente en su gran mayoría pues salen muy satisfechos porque es muy ágil mucha amabilidad el principal inconveniente lo tenemos con los pequeñines con los niños porque en ocasiones el módulo de pasaportes lo asocian a un consultorio médico y es la llorada del berriondo entonces montamos una estrategia muy bonita ya les hicimos una cosita que se llama pasaportes kits y ya les llevamos pintacaritas les llevamos bombas les llevamos cojitas crayolas para que dibujen y entonces cuando ya van a la foto ya van destensionaditos y salimos muy rápido allá está muy ágil en promedio pues la persona se demora 20 25 minutos y la gente a veces va preparada para quedarse todo el día no en cuestión de media hora ya están cogiendo el carro para ir no hay que llevar fiambre como decimos nosotros tenemos una llamada desde Robledo Catalina Cano Catalina Pariboleando con vos buenas tardes ¿cómo está? buenas tardes muchas gracias un saludo para todos gracias adelante mi pregunta es sencillita mi hija tiene 15 años a esa edad 18 perdón ya y a los 15 sacamos el primer pasaporte ahora ya va a volver a viajar entonces requiero saber si debo de pagar dónde consigno para poder volver a sacar otra vez el pasaporte muchísimas gracias Catalina correcto doña Catalina si ya lo habíamos dicho como ella ya cambió de edad ya cambió de documento de identidad ya no tiene tarjeta de identidad sino que tiene cédula de ciudadanía tiene que hacer renovación del pasaporte tiene un costo de 176 mil pesos y las consignaciones son dentro de la oficina de pasaporte no tiene que salir a ninguna parte logramos que allá estén los dos bancos donde hay que consignar no tiene que salir allá hace todo en cuestión de 20-25 minutos puede pedir la cita por la página de la gobernación www.antioquia.gov.co por el link de pasaportes pide la cita recuerden que mañana a las 7 de la mañana se habilitan las citas para el lunes martes y miércoles y el miércoles a las 6 de la mañana se habilita la plataforma para las citas de jueves viernes y sábado siguiente ya hablamos dijimos algo del pasaporte electrónico yo estaba elevado estaba elevadito pero venga les quiero recordar algo importante porque estamos llegando al final del programa las citas se hacen por la página www.antioquia.gov.co el enlace de pasaportes pero si usted no tiene acceso a internet si le queda difícil utilizarlo el teléfono es 409 900 409 900 correcto bien yo creo que estamos llegando al final Natalia y doctor Héctor del programa pues es decir yo creo que queda dicho como lo esencial para sacar el pasaporte para renovarlo los cuidados que hay que tener con este documento sobre todo cuando uno ya está afuera y pues algunos hay casos particulares especiales que suceden y eso pues allá mismo se pueden resolver en la oficina si señor hay casos puntuales y allá estamos dispuestos a ayudarles en la medida de las posibilidades y que la norma nos lo permita en esos casos específicos que hayan algunos inconvenientes pues les damos la asesoría del caso como deben de resolver para que no tengan traumas en la emisión de su documento muchas gracias hombre no Luis Alirio a ustedes a Natalia a la teleaudiencia de Parigüeleando a todo el equipo de trabajo muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de llegar a ese inmenso público que ya es casi que patrimonio de Parigüeleando entonces muchas gracias porque sé que le vamos a llegar a mucha gente con este mensaje y la recomendación final por favor no le den tiro a los tramitadores muchas gracias nos vamos nos vamos bien pueda porque me gusta como dice usted al final esto es Parigüeleando con vos el programa de la tarde en Telemedellín para saber por donde va el agua al molino chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.